Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento para ti. Mis amigos, ¿te imaginas tener una fábrica en el espacio? Pues eso es lo que ha logrado Varda Space Industries, una compañía que se dedica a fabricar medicinas y otros productos aprovechando las condiciones de microgravedad que ofrece el espacio exterior. Pues te contamos que logran poner en órbita la primera fábrica espacial, ¿qué productos producirá mientras se encuentra en el espacio? Resulta patriotas que Space sigue a la cabeza del negocio espacial y el pasado 12 de junio logró poner en órbita una unidad del Falcon 9 que llevaba 72 satélites de diferentes clientes a los que presta su servicio. Aunque no deja de ser un hecho llamativo, lo que más captó la atención de los científicos y de los seguidores de todo lo relacionado con el espacio es que se logró llevar fuera del planeta la primera fábrica, lo que es un hito en el desarrollo de esta industria. Este espacio pertenece a la compañía Varda, encargada de fabricar medicinas y la cual decidió llevar una planta de producción al espacio amparada en los diferentes ensayos que se han hecho y que certifican que los ensayos en condiciones de ingravidez ofrecen mejores resultados. Aunque se han realizado algunas pruebas en la Estación Espacial Internacional, esta no está adecuada para desarrollar este tipo de actividades, por lo que Varda recurrió a Space para poder instalar en el espacio una sede de fabricación, convirtiéndose en la primera corporación en hacer algo así. Mis patriotas, ¿qué desafíos técnicos y logísticos enfrenta Varda Space Industries para operar su fábrica espacial y traer sus productos a la Tierra? Pues amigos, la cápsula de Varda se lanza con un experimento ya a bordo, usando un cohete de Space o de otra compañía de lanzamiento. Una vez en órbita, la cápsula se separa y comienza a volar por el espacio adjunta a lo que se llama un bus satelital, una estructura que proporciona la energía, la propulsión y las comunicaciones necesarias para navegar por el vacío espacial. El bus satelital usa una plataforma Foutan de Rocket Lab, una solución satelital que también ha contratado la NASA para dos misiones a Marte el próximo año. La cápsula contiene un módulo de fabricación, donde se realizan los procesos de producción de medicamentos u otros materiales en condiciones de microgravedad. Los materiales producidos se devuelven a la Tierra en la cápsula de reentrada de Varde, que está protegida por un escudo térmico para soportar las altas temperaturas y velocidades al atravesar la atmósfera. La cápsula aterriza en algún lugar estipulado para su llegada al planeta, donde se recogen los productos fabricados en el espacio. Esta startup creada en California, ya había anunciado en 2021 a sus planes de tener su propia fábrica en el espacio en la que se elaborarán productos cuya gravedad cero sea imprescindible o represente beneficios para el producto final. Cabe señalar amigos, que en el pasado, más exactamente en 2012, la compañía Merck ya había publicado una serie de estudios realizados en la Estación Espacial Internacional que daban fe de los beneficios de fabricar estos productos en condiciones de gravedad cero. Una vez superado el primer reto, el de ver que todo funcione correctamente, el siguiente paso será ver cómo se acopla todo para comenzar con la producción de medicamentos, en especial el vitounivir, un tratamiento contra el VIH. Luego de todo esto se intentará traer a la Tierra esta fábrica y todos sus resultados, por lo que el reto es lograr que aterrice, sana y salva, en algún lugar estipulado para su llegada al planeta. Aunque el fin de Varde es el de la producción de medicinas, la compañía tiene un acuerdo con la Fuerza Aérea Norteamericana en el que se estipulan pruebas del hardware de los misiles hipersónicos que pronto empleará en sus misiones. Space confía en uno de sus proyectos más importantes a un niño de 14 años. Space ha confiado la suerte de uno de sus más importantes proyectos a un joven que está por graduarse, algo que ha llamado la atención dentro de la industria. Sin embargo, esto no es lo más impactante, pues el joven, llamado Kairan Hwasi, tiene 14 años y en unos días recibirá su grado como ingeniero de la Universidad de Santa Clara, en Estados Unidos, donde ha sido uno de los mejores estudiantes. Su misión, una vez comience a ser parte de Space, compañía del multimillonario Elon Musk, será la de perfeccionar el software del sistema de internet satelital Starlink. Con esta contratación, Kairan Hwasi logra marcar un récord como el alumno más joven de este centro educativo en recibir su grado en los 172 años de historia, algo que cegaramente llena de orgullo al plantel y al propio estudiante, quien se encargó de registrar su proceso de búsqueda de empleo en redes sociales. Según trascendió, Kairan Hwasi envió su currículum a 95 empresas, de las cuales todas lo rechazaron, menos la dirigida por el también dueño de Twitter. El nuevo empleado reconoció que tuvo que alterar su apariencia en las fotos y en redes sociales para no parecer un joven de 14 años, algo que posiblemente hizo que no tuvieran en cuenta su brillante hoja de vida. De hecho, en la red social LinkedIn tuvo inconvenientes, pues, no se le permitía cargar su hoja de vida por ser menor de 16 años, algo que también fue un obstáculo en su búsqueda de trabajo. Kairan, felicidades. Space se complace en atenderte la oferta de trabajo adjunta para el puesto de ingeniero de software, fue el mensaje que le llegó a este joven de apenas 14 años. Por supuesto, este estudiante no dudó en responder y en expresar su emoción por tan importante paso en su carrera, próxima parada. Space. Acepté un puesto como ingeniero de software en una de las mejores empresas del planeta. Gracias a todos por seguir mi loco viaje, fue el mensaje de Kairan. Este niño fue diagnosticado por médicos especialistas como profundamente dotado cuando solo tenía 9 años, de allí en adelante su vida cambió, pues tuvo que ir a escuelas donde los métodos eran otros y promovían su desarrollo. Las prácticas de este adolescente fueron en la compañía Intel, donde pudo trabajar en los laboratorios de inteligencia artificial y redes neuronales, lo que le permitió, según él, potenciar su carrera y poder ser fichado por Space. En un mar de tantos, no por parte de las empresas más elogiadas de Silicon Valley, ella fue el único líder que dijo sí. Esa puerta que se abrió lo cambió todo, escribió Kairan como forma de agradecimiento a la directora del laboratorio de IA en Intel y quien fue la primera en darle la mano. Basado en esta noticia, mis amigos, podemos preguntarnos, algunos cuestionamientos y posibles preocupaciones para la humanidad, como por ejemplo, ¿Qué riesgos ambientales y de seguridad implica el lanzamiento y el retorno de una fábrica espacial? ¿Qué beneficios económicos y sociales tendrá la producción de medicamentos en microgravedad? ¿Qué implicaciones éticas y legales tiene el uso de la fábrica espacial para pruebas de misiles hipersónicos? Y así terminamos este reportaje sobre la primera fábrica espacial que ha puesto en órbita Varda Space Industries, una empresa que está revolucionando el campo de la ciencia y la tecnología con sus innovadores productos fabricados en el espacio. Esperamos que hayan disfrutado de esta información y muchas gracias por su sintonía y recuerden que siempre estaremos aquí para informarles de las últimas noticias sobre el espacio y todo lo que nos interesa como patriotas. Que Dios bendiga a América y a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.